Hola mi gente hermosa, bienvenidos a el sazón de mi cocina. Hoy nos vamos a preparar unos deliciosos camarones a la plancha con un marinado que está de lo más fácil de preparar. Si usted quiere saber cómo los hacemos, quédese porque ahorita comenzamos. Por aquí mi gente tengo una libra de camarones, estos están así con la cáscara y la cabeza. Los he partido por la mitad al estilo mariposa para poder limpiarlos y para que se hagan a la plancha mucho más fácil. Ahorita les muestro cómo se abre, esto es muy fácil. Con el cuchillo vamos cortando la cáscara y también el camarón. No llevamos el cuchillo hasta la parte del fondo, pero sí que llegue bastante hacia adentro para que podamos abrirlos así, que nos queden bien extendidos. Y ya luego pues aquí les retiramos la tripita y lo limpiamos bien. Usted lo puede dejar así o también puede pasarle aquí la tijera en la cabeza del camarón para poder abrirla y lavar muy bien. Ya que los tengo limpios y listos, los reservo mientras hago el marinado. En un recipiente voy a poner tres cucharadas llenas de mayonesa, media cucharada de mostaza, media cucharada de ketchup, un poco de pimienta negra al gusto, una cucharadita de cebolla en polvo, ojo aquí que es cucharadita, una cucharadita y media de chile en polvo. Ya usted decide si quiere que sea un chile picante o que no pique. Media cucharadita de sal. Y por último volvemos a las cucharadas. Le vamos a agregar dos cucharadas de zumo de limón. Incorporamos muy bien todos estos ingredientes, mi gente, y este es el marinado que va a hacer que tenga un saborcito muy rico. Ahora vamos a bañar los camarones con este marinado. A mí me gusta ponerlo sobre papel aluminio para no ensuciar tanto. Voy poniendo los camarones uno por uno que vayan quedando así abiertos. Ponemos un poco de sal al gusto. Recuerden que el marinado ya tiene un poco de sal, así que no hay que excedernos con la sal. Con una brocha de cocina o con una cuchara pequeña vamos a ir untando los camarones. Los vamos a ir bañando que queden así bien cubiertos por el marinado. Damos la vuelta y hacemos lo mismo por el otro lado. Puede cubrir los camarones con un plástico y llevarlos al refrigerador todo un día, unas horas, o puede cocinar directamente. Yo los cocinaré ya, así que aquí tengo una sartén tipo parrilla que ya está caliente. Le voy a arretir un trozo de mantequilla. Coloco los camarones con la parte abierta hacia abajo. Tratamos que queden bien abiertos, bien extendidos y dejamos cocinar siempre a fuego alto o fuego medio alto que no se vayan a quemar. Cuando la parte de encima, la parte superior, se ve completamente anaranjada, ahí le vamos a dar vuelta. Esto es muy rápido, toma un par de minutos como mucho. Damos la vuelta cuando ya se vean así anaranjados y vamos a dejar cocinar un minuto más por el otro lado. Y vean ustedes qué delicioso se ven, cómo nos está quedando este efecto a la parrilla y huele sabrosísimo. Voy retirando los que ya están listos y cocinando el resto. Ya los tengo listos mi gente, aquí servidos con unas rodajas de limón porque el limón no nos puede hacer falta. Usted puede acompañar estos camarones con un arroz, unas tortillas fritas, alguna ensalada y queda de maravilla. Como les repito, esta receta está muy fácil de hacer, muy deliciosa, así que tiene que intentarla en casita. Me dejen los comentarios cómo les quedó porque estoy 100% segura que les va a encantar. Gracias por haberme acompañado una vez más en el sazón de mi cocina. Nosotros nos vemos en otro vídeo. Adiós.